Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Padres de una institución educativa se dieron cuenta que el techo de la institución se encontraba en pésimas condiciones. Entonces, ¿qué hicieron? Se unieron y trabajando todos en conjunto se han puesto a reparar el techo. Lo dejaron de manera impecable. Y es un hermoso ejemplo de superación, de compromiso con la educación de sus hijos, de trabajo cooperativo, que es muy bueno también. Y por sobre todo de dedicación. Muchas veces nosotros esperamos que el Estado nos dé, nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Y si no nos dan, nos sentamos y nos quejamos. No, estos padres dijeron, no, nosotros vamos a solucionar, vamos a arreglar y vamos a dejarnos enchar. Y agarraron y pusieron todo en condiciones para que hoy sus alumnos puedan dar clases de manera digna y correcta. Pero para que nos cuente de qué institución se trata, cómo fue el trabajo y todo eso, nos encontramos ya en contacto con la señora Nancy, quien gentilmente ha cedido una entrevista con nuestros medios. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenos días, Hernán, Cristian. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Contanos un poquito, Nancy, sobre esta experiencia que han tenido. ¿Cuál es la institución y qué trabajo realizaron? Así mismo, es en la escuela Manuel Ortiz Guerrero, que queda en el centro mismo, aquí de Tomás Romero Pereira. Es la escuela más grande, digamos, acá del distrito, escuela pública. Y nosotros somos un grupo de padres que estamos trabajando hace tres años. Formamos una subcomisión de grado y estamos desde el prejardín. El año pasado estuvimos trabajando y mediante nuestra gestión en esto conseguimos que nos donaran la amistad de un aire acondicionado. Luego trabajamos y concretamos para poder comprar ese aire. Después tuvimos la necesidad de que todo el tiempo que llovía, ¿verdad?, entraba agua. Y gracias a la gestión de una madre de familia, ¿verdad?, a través de la municipalidad y emergencia nacional, conseguimos chapas para cambiar la mitad del techo. ¿Qué pasa? Ahí estuvieron trabajando varios padres, ¿verdad?, y sacamos esas tejas. Esas tejas nosotros pusimos a la venta, ¿verdad? Pusimos a la venta. Como es, llegamos a vender eso y obtuvimos una pequeña platita, ¿verdad? Y justo después ya terminaron las clases y ahora otra vez volvimos y nos tocó el mismo aula, ¿verdad? Y ¿qué pasa? De nuevo nos encontramos con el tema de que lo vía en el otro lado. De un lado, digamos que no, y del otro lado sí. Bueno, entonces, como ya teníamos esa pequeña platita de la venta de tejas, entonces nos pusimos las filas, ¿verdad? Y algunos colaboraron 5.000, 10.000 guaraníes. El que pudo más, colaboró más, y llegamos a completar para poder comprar todas esas chapas, ¿verdad? Y como el viernes era feriado, entonces el viernes decidimos ir a trabajar. Estuvimos trabajando a partir de las 7 de la mañana allí. Sacamos todas esas cejas, volvimos a llevar en un lugar para guardar eso de nuevo. Vamos a volver a vender para invertir otra vez en la institución. Bueno, sabemos de que cada grupo de padres siempre va apadrinando el grado de su hijo. En este caso parece que cada vez que los chicos van cambiando de grado, ustedes van arreglando la institución de acuerdo al grado que van a ocupar, parece. Así mismo, así mismo. Cada grado vamos arreglando, estamos haciendo mejoras, ¿verdad? Todos los años es así. Yo ya estoy en esa institución hace 10 años aproximadamente. Tengo un hijo que está ya en el noveno grado, y yo más o menos desde que estoy en esa institución es así. Nosotros vamos haciendo mejoras en el grado, de repente hace falta comprar un bebedero, trabajamos, compramos, después trabajamos, ponemos cortinas y así. Todos los años siempre vamos dejando mejoras. Todas las mejoras prácticamente son que los padres hacen. Hacemos actividades o algunas colaboraciones, y es así como nosotros nos manejamos en esta institución. No, me encanta cómo están trabajando, y es algo que estábamos destacando durante la presentación, porque nosotros como medios de comunicación siempre solemos recibir las quejas, los reclamos de las distintas instituciones, los padres, pero sin embargo ustedes encontraron un problema y dijeron, no, no, nos vamos a quedar a plaguearnos, sino que vamos a buscar una solución. Hicieron gestión de un trabajo enorme, arduo, para que los chicos tengan un aula en condiciones para poder recibir las clases, ¿verdad? El año pasado ya consiguieron el aire acondicionado, este año ya están remodelando todo el techo. Trabajos permanentes que hablan, por un lado del compromiso que ustedes están teniendo con sus hijos en la educación, y por el otro lado también habla de este trabajo corporativo, porque a veces uno tiene muchas ideas, pero nadie se suma, nadie se compromete, y de repente vos decís, vamos a cambiar el techo, y no aparece nadie, te quedás ahí con las chapas sin poder hacer nada, porque nadie le pone el hombro. Así mismo, ¿no? Nosotros somos 50 padres, ¿verdad? Y nos organizamos y vinieron varios padres el viernes, ¿verdad? Mediante eso pudimos trabajar, ¿verdad? Y al mediodía ya completamos todo el trabajo, y ya cada uno regresó a sus casas. Es nada más movilizarle a los padres. Tiene que haber una, ¿cómo se dice? Una persona líder en cada grupo, ¿verdad? Y movilizarle a los padres para que puedan ayudar. Hoy en día ya los padres prácticamente prefieren mandar un 20, 30 mil y no. Pero en este caso nuestros padres sí son muy guapos, y siempre cuando se les llama, acudan, ¿verdad? Y mediante eso logramos hacer varias cosas ya dentro del aula del preescolar, digamos. ¿Cuántos chicos más o menos tiene esta institución? Sí, más o menos en total hay 1.200 alumnos hoy en el Ortiz de Reyes, desde el prejardín hasta el tercer año. Definitivamente una cantidad bastante interesante, ¿verdad? Que van a necesitar el apoyo de los padres porque para tener todas las comodidades, para mimar a los chicos, aire acondicionado, jardín, los camineros, porque sabemos de que así también se hace que la institución sea llamativa, ¿verdad? Que acoja bien a los niños. Así mismo. El año pasado también nosotros vimos la necesidad que nuestros niños no tenían un parquecito para salir a jugar, ¿verdad? Entonces decidimos hacer también un parque, ¿verdad? Hemos juntado algunas cubiertas. Después un señor nos donó una, con su familia, ¿verdad? Nos donó una calecita. Después de algunos caños que sobraron así en la institución, otro padre también hizo las hamacas, otro traía pintura, todo así. Todo esto en conjunto estuvimos tres secciones del jardín y tres secciones del preescolar, ¿verdad? Trabajando y mediante eso logramos hacer un pequeño parquecito. Entonces los chicos con esas pequeñas cosas, ¿verdad? Están demasiado contentos ellos. Salen al recreo y por lo menos pueden ir en ese parque a jugar. Decime, Nancy, ¿y cuáles son los proyectos para este año? Este año, mira, el primer, el principal era cambiar el techo, ¿verdad? Sí, lo que más ahora es equipar otra vez nuestro parque. Queremos tener tuba y vacas, queremos más hamacas, ¿verdad? Ahora está muy precario eso. Hace falta más ayudas. De repente tenemos que trabajar para comprar arena, cargar eso de arena. Y vos sabés que siempre luego van surgiendo nuevos proyectos. También están el tema de cambiar cocinas en el aula y así. Siempre hay cosas para hacer. Tengo otros grados también y también siempre nos unimos los padres y de acuerdo a lo que hace más. Y compramos lo que es útil para nuestro grado. Excelente, excelente. Nancy, muchas felicitaciones para vos, para todos los padres de esta institución. Y bueno, celebramos este trabajo y consideramos que sigan así porque realmente son un ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias y realmente invitamos a más padres a sumarse, ¿verdad? Hay muchas necesidades en todas las instituciones del país, ¿verdad? Y si nosotros los padres no ayudamos, no apoyamos, ¿verdad? Eso se cae a plazo en cualquier lugar del Paraguay, ¿verdad? Y los padres tienen que involucrarse un poquito más con la educación, ¿verdad? Apoyar a los docentes y así los chicos van a estar en mejores condiciones en las escuelas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Nancy, por este tiempo. Felicitaciones. Gracias. Vale. Conexión Radio